La gran pregunta que se hacen todos es ¿Aguanta este Ejecutivo o no aguanta este Ejecutivo esta embestida Bagual? Bagual Mirá, yo creo que lo debería aguantar Yo digo, ¿por qué debería aguantar? Porque todos deberíamos tener una conciencia institucional que lamentablemente la AUF no ha tenido en los últimos tiempos Es decir, yo he puesto estos días, estas semanas los ejemplos con los clubes, ¿no? Para no irme para otro ámbito Es decir, voy a empezar a hablar de mi club A mí no se me ocurre como socio vitalicio de Nacional No sé, por una marea de campaña o por una memoria de balance que no me satisfaga o porque, no sé, porque estoy en desacuerdo con la directiva No sé, al año o a los dos años No sé, plantear elecciones anticipadas en Nacional Es decir, si estoy de conforme seguramente tendré que esperar el periodo por el cual fue votado Rodríguez, Hache, Alarcón, Yoco El presidente que fuere Y bueno, presentarme en una lista, con una lista con un movimiento político para, en fin enfrentar las elecciones, buscar otra alternativa Eso me parece que es la vida democrática Parece que en la AUF eso no, como que no es aceptado Como que en la AUF vos estás de paso Si estás de paso hasta que un conjunto de clubes digamos, se junten porque hay determinadas decisiones que aparentemente les molesta Y bueno, esa cultura, este ejecutivo está tratando de erradicarla Es decir, está tratando de salvaguardar la institucionalidad y sobre todo la independencia porque todos sabemos que acá de acá a 20, 25 días no sé, hoy es 8, 9, no sé dentro de 20 días sabemos que hay algo muy importante que la AUF va a recuperar después de 18 años y eso seguramente le va a permitir ser independiente y empezar a ejercer una actividad que hace 20 años que no puede Pregunta muy importante que se me ocurre que puede ser la segunda ¿Ustedes tienen el apoyo de Nacional? Hablaste de tu institución Particularmente no tengo ninguna duda que Nacional apoya a este ejecutivo No tengo ningún elemento ninguna información que me permita sostener lo contrario Hace poco escuché a bueno, ni que hablar al presidente escuché al vicepresidente, al contador Paz escuché al doctor Durán el doctor Turcati bueno, el economista H también es decir, una cantidad de dirigentes que han manifestado públicamente bueno, es cuestión de buscar las notas o los tweets o los medios por los cuales se difundieron en el cual no me permite sostener lo contrario así que la verdad que en ese sentido yo estoy muy tranquilo aparte me parece que condice esa posición con el mandato histórico que tiene a llenar estos temas y pongo un ejemplo yo ayer cruzando la presidencia me encontré con un ex dirigente de Nacional que estuvo hasta hace un año muy notorio por cierto que estuvo 10 años en el Nacional yo no recordaba que había estado tanto tiempo me dijo mira Alejandro yo te voy a decir cuál es mi opinión Nacional tiene 3 temas que en el cual no hay bandería política uno es el parque otro las formativas y otro es el tema institucional y la relación con la empresa Tenfi es la realidad una visión de un socio de un dirigente y en eso está en esos temas estamos por encima de los avatares políticos y yo comparto esa decisión ¿por qué? porque acá hay un mandato que los presidentes no se han podido apartar afortunadamente el cual emana de aquella famosa asamblea del año 98 a la cual yo fui como socio y les puedo asegurar no sé si algunos de ustedes la cubrieron como periodistas que no cabía la gente en el Palacio Cristal y fue muy claro el mandato de aquella asamblea para aquella directiva que presidía don Dante Dioco y después todas las directivas que vinieron posteriormente en el Acierto en el Error se relacionaron con la empresa hicieron los mejores negocios para Nacional hubo un momento de acercamiento de alejamiento pero siempre salvaguardando ese mandato histórico que bueno que nada más ni nada menos que el soberano que es la asamblea impuso en aquella en aquella famosa famosa y multitudinaria asamblea has apelado a elementos históricos muy inteligentemente no me sorprende y has apelado también a algunas declaraciones o manifestaciones públicas es interesante también el manejo que has hecho del tema ahora bien yo decía ya hace un tiempo al principio me lo salieron a desmentir y posteriormente el presidente lo confirmó las reuniones de el presidente de Nacional con el empresario Casal que me parecen normales absolutamente normales porque Nacional tiene a ver hay un tema complicado con Nacional que ya lo hemos dicho Nacional percibía por la televisión dos millones de dólares hasta este 31 de diciembre producto de un acuerdo hecho en su momento bajo el mandato de Larcón para el año que viene producto del reparto que se hacía con el resto de los clubes Nacional percibía un millón cuatrocientos mil dólares y en este momento se habla de que José Luis Rodríguez habría hecho un acuerdo importante con el empresario Casal por un dinero ampliamente superior a los dos millones de dólares no solamente que no va a quedar en un millón cuatrocientos sino que va a superar los tres millones de acuerdo a lo que yo conozco y largos los tres millones ¿por qué te hago este introito? porque te pregunto ¿vos crees que una negociación que a Nacional le eleva tanto lo que va a percibir anualmente que está muy bueno económicamente para Nacional de repente no lo condiciona el presidente? no digo yo creo que no digo la investidura del presidente Nacional es de las cosas obviamente que soy muy subjetivo ¿no? son las cosas más sagradas que tiene el Uruguay entonces me parece que ninguna negociación puede condicionar al presidente Nacional y no lo creo es decir no lo creo de ninguna manera lo creo si estoy convencido como bien vos decías de que el presidente Nacional no Rodríguez hablando de la investidura del cargo se tiene que sentar con Juan con Pedro con Tenfield con Fox con Peñarol Defensor con Manubio con todos los actores del fútbol con los árbitros con el profesor de la reclamación con el Ministerio de Interior tema de seguridad con todos después obviamente buscar lo mejor para Nacional ahora de ahí a pensar que un buen acuerdo comercial condicione voluntades políticas así que tradición en la historia de Nacional realmente para mí es poco creíble de la historia de la historia